Hola, buenas noches a todo el mundo Bienvenidos otro lunes más a las cañas caseras Hoy tenemos unas cañas caseras especiales Bueno, últimamente esta segunda temporada todas están siendo y van a ser especiales Pero hoy concretamente hablaremos sobre seguridad digital Sobre ciberseguridad, en fin, todo ese tipo de cosas que últimamente tanto nos están preocupando Sobre los hackers, pirateos, robo de cuentas, todo ese tipo de cosas En esta cañas caseras, como viene siendo costumbre, pues bueno, pues eso Al final es algo un poco diferente, divertido, ameno Y normalmente pues me suelo tomar una cañita Pero sigo con la misma tos de la semana pasada Así que hoy nuevamente toca té Y la cerveza que tengo ahí, la cerveza del postiguer de aquí casera, de aquí de Alicante Aún me sigue esperando Así que bueno, a ver si el lunes que viene me la puedo tomar ya tranquilamente Pero bueno, lo dicho Hoy hablaremos sobre seguridad digital Sobre, bueno, pues todo, sobre lo que está pasando últimamente Que hay cada vez más cuentas que se están robando, pirateando Y hoy además tendremos a la familia de algo que recordar Que recientemente les piratearon y les robaron la cuenta de Instagram También hablaremos con la familia de los mundo Que también recientemente les piratearon y robaron la cuenta de YouTube Y además para empezar estas charlas Hablaremos con Belén Delgado Que es una experta en seguridad digital Y que bueno, nos va a decir un poco Pues trucos, consejos, recomendaciones Que ella como experta nos puede asesorar un poquito De qué cosas deberíamos hacer Así que nada, vamos a directamente invitar a Belén Que espero que esté por ahí Espero Hoy Belén creo que lo tenía bastante complicado el día Así que espero que ella esté por ahí Vamos a invitarla Bueno, pues no está Qué bien Ay, Dios mío Perdonad porque estoy con una tos bastante chunga Bueno, pues no veo a Belén Hoy Belén tenía un congreso Y ciertamente se le ha complicado La cosa un poquito Espero que se pueda conectar en breve Estaba hace poco Vale Pues a ver qué pasa Porque Es verdad que también estaba Algo he recordado hace un momento Y ya no están Si veo a los mundos que están por aquí Vamos a esperar un poquito Bueno Mientras Espero que se vuelva a conectar Pues nada Os sigo comentando Un poco la cosa No sé si os ha pasado últimamente A mí me está pasando mucho últimamente Que bueno Que tanto en Instagram Con el mail Pues cada vez Me entran invitaciones Cada vez más sospechosas ¿No? Cuentas a seguir Que tienen cero seguidores O que te intentan llamar tu atención De alguna manera O cosas que no encajan Y bueno Pues desgraciadamente Cada vez más Estamos Nuestra vida está más En el mundo online Que eso no sé si es bueno O es malo Pero es así Y pues al final Todo lo volcamos En nuestros móviles En nuestros ordenadores En la nube Y pues la verdad Que es un En fin Estamos muy vulnerables Vulnerables Así que nada Lo dicho Hoy Estaremos con algo que recordar Que les piratearon La cuenta de Instagram Os recuerdo Por si alguien nos ha enterado Con Los Mundo Que les piratearon La cuenta de YouTube Y Con Belén Delgado Que espero que esté por ahí Ay Disculpad Que Es una experta En seguridad digital Y nos va eso A asesorar un poquito Y A A A Diferentes Recomendaciones Sigo sin ver a Belén No veo a nadie Pues Nada Vamos a empezar con Los Mundo Que son los únicos Que están en estos momentos A ver si está por ahí Daniel o Marta Así que nada Vamos a empezar con ellos Mientras Se solucionan Los problemas Con Con Belén Mientras se conecta A ver qué pasa Vamos a empezar con Los Mundo Y que nos cuenten Su experiencia Ah mira Vale Eh Como estoy Disculpadme A ver Perdón Porque ya estoy viendo Que se está conectando aquí Vale Vamos a Perdonar Vamos a conectar Con algo que recordar Que si me habían dicho Que tenían hoy Un poquito de prisa Entonces A ver si podemos Conectar con ellos Primero Y luego A ver si Mientras tanto Se conecta Belén De nuevo Por aquí Vamos a ver Si puede Ah mira Ya está Belén Antes lo digo Venga Vamos con Belén Directamente Va Vamos a ver Vamos a ver Esperando Que desastre Disculpadme Pero Entre mitos Y los directos Y cada vez fallan Vamos a ver Yo no veo nada Yo no sé Qué está sucediendo Hoy Tienes que hacer Un test de COVID Si no es COVID Ya te digo yo Que no es COVID Bueno No sé qué ha pasado Con Belén Si hay otra vez Si le acababa De invitar Vamos a repetir La operación Envía solicitud No te deja ¿Cómo que no te deja? ¿Será posible? Vamos a ver Ahora Belén Es que no sé Qué pasaba Que no me dejaba entrar No sé por qué ¿Cómo está? Bueno pues Como puede ver Con un poco de tos O algo jodido Ya Si Te le he dado La borronquilla Bueno no te preocupes Si quieres Yo hablo bastante Tranquilo Me viene perfecto Bueno Belén Nada Estás aquí Como Asesora Experta Súper invitada Del día de hoy Para que nos cuentes Un poquito más Sobre Seguridad Digital Sobre Bueno Qué podemos hacer Pero antes que nada Me gustaría primero Que nos contaras Quién es Belén Delgado Qué hace A qué se dedica Y bueno Nos cuentes un poquito Sobre ti Vale Estupendo Bueno antes de nada Muchas gracias Por invitarme Me agradezco un montón Estar por aquí ¿Quién soy yo? Lo voy a resumir En menos de De un minuto Pues Andaluza De nacimiento Pero he vivido Fuera Unos 15 16 años Siempre trabajando En empresas de tecnología Empecé por casualidad Trabajando en eBay Y Paypal En el departamento De investigación Pues yo soy filóloga Y a raíz de ahí Fui subiendo a las empresas Y he estado manejando equipos Trabajando con las fuerzas Del orden a nivel mundial Siempre En empresas de tecnología De eBay Y Paypal Que estuve unos 8 años Estuve trabajando luego En Facebook Instagram Y en LinkedIn Siempre manejando Como digo Todo el tema De ciberdelitos Es cuando hay ya Una denuncia ¿Vale? Policial Y se investiga Por si hay un posible delito Donde mi equipo Entraba a investigar Desde temas de terrorismo Por una fiel infantil Hackeos de cuentas Robo de tarjetas de crédito Digamos que he visto un poco Lo peorcito de internet Y no me asusto ya De muchas cosas Pero bueno Siempre que digo eso Luego pasa algo nuevo Y regresé a Córdoba Que es mi ciudad natal ¿Vale? A finales de 2019 Tuve la genialidad De venir justo antes De la pandemia Porque quería emprender Y desde entonces Estoy aquí Lo más probable Es que volvamos Regreseamos a Irlanda Que es donde hemos residido Los últimos 12 años Y nada Estoy dando clases En la Universidad de Loyola En la Universidad de Córdoba Y consultorías para empresas Todo el tema De seguridad digital Y manejo de redes sociales Y marca personal Por eso estoy un poco aquí Para guiaros En las tendencias Que veo De temas de seguridad Si lo vayáis en mi cuenta Estoy siempre publicando Sobre alertas Y tendencias Siempre muy en contacto Con las fuerzas Del orden española Eso es un poco Un resumen Pablo Espero haber sido Yadrita el grano Porque es verdad Que mi vida es muy larga Para contarla en un minuto No, pero está genial Menudo currículum Madre mía Yo, claro Teniendo una experta De seguridad Como tú Pues yo no sé Claro Tú que estás ahí Que lo ves todo Me imagino Que tus contraseñas Deben ser Como mínimo Muy complicadas Sí A ver Yo siempre digo Que la seguridad Va reñida con la comodidad Si te acuerdas De tus contraseñas Eso quiere decir Que no son seguras Entonces yo tengo Un gestor de contraseñas Que es lo que siempre recomiendo Por supuestísimo Para cada servicio Una contraseña diferente Y cuando la gente Me pregunta Belén ¿Qué es una contraseña segura? No hay nada más segura Más seguro Que una contraseña Generada por un gestor Tiene un botoncito Tú puedes decir Lo larga que lo quieras Cuanto más larga Obviamente más segura Y lo importante también Es cambiarlas con frecuencia Porque las contraseñas Cuanto más tiempo Las tengas Menos seguras son Hay gente que tiene La misma contraseña De hace un año Dos, tres Pensar que los cibercriminales Tienen software Para adivinar contraseñas En cuestión de segundos Ellos siguen siempre Intentando combinaciones Y si tú tienes la misma Hace mucho tiempo Aunque fuera muy segura Hace tres años Ya no es tan segura Entonces yo Tengo mi gestor Que siempre recomiendo A mis alumnos Y cuando doy charlas Y conferencias Hay mucho Muchas marcas Yo siempre me baso En el Instituto Nacional De Ciberseguridad de España Y hay uno que yo recomiendo Que lo voy a decir Pablo Yo no me llevo comisión De nadie Yo te digo Cada uno que haga Luego lo que quiera Se llama Las PAS ¿Vale? Y es gratuito Tiene la versión También de pago Si lo quieres Tiene más de un dispositivo Y yo digo Yo no he tenido Nunca ningún problema Con ese gestor Pero que hay otro Como digo Eso ya si quieres Tú tener Las contraseñas Más seguras Como digo Es cómodo No ¿Te vas a guardar Tus contraseñas? Pues no Nunca Pero ahí está la cosa Es un poco Esa sería mi recomendación En cuanto A contraseñas Y más Con la cantidad De saqueos Que está habiendo Últimamente Desde la pandemia En redes sociales Sobre todo En Instagram Sí que os lo digo Porque Paso mucho tiempo En esta red Y también llevo Este tema Y es increíble Vamos Va en aumento Y la mayoría De las veces Porque la gente No está tomando Medidas de seguridad Adecuadas No es que ellos Sean súper expertos Adivinando contraseñas Sino que no hay Falta Concienciación En cuanto a seguridad No somos muchos Hablando sobre este tema Si a alguien le interesa Yo os recomiendo Que estéis al día Ya sea conmigo O con otro profesional Porque yo siempre digo Que la mejor arma Es estar informado Si estás informado La mayoría De los hackeos Que se ven en redes Se pueden evitar Oye Julia Una pregunta Yo por ejemplo Bueno ya no sé Si decirlo en público No hay así Contraseñas Nada de eso No pero En mi ordenador Tiene como un llavero Donde puedes recordar Mis contraseñas Y cuando accedo A una página web Automáticamente Es la rellena ¿Esto es recomendable O mejor lo quito? Mejor no Todo lo que sea Recordar contraseñas No Lo único que yo os recomiendo Hombre Hay riesgos con todo No hay nada 100% seguro Eso que quede claro Pero si quieres Guardar contraseñas En algún sitio Que sea en un gestor De contraseñas Seguro Que está totalmente Encriptado Pero como digo Nada es infalible También puedes tener La mala suerte Que te hackeen El gestor Lo ideal es no tenerla grabada Pero siendo realista Si uno trabaja diario Con los mismos servicios Pues también hay veces Que a lo largo del día Vas a tener La contraseña Metida en el sistema Lo que yo suelo recomendar Es acabar el día Salirte de todos Los sistemas De todo Del correo electrónico Del YouTube Si tienes canal de YouTube De tus redes sociales De todos lados Te sales Y eso ya Es otra medida adicional De seguridad Que mucha gente No toma Porque si no Por la noche Los cibercriminales Están siempre Intentando Si tú te quedas Conectado a internet En tu ordenador Estando dentro En todo Pues obviamente El riesgo es mayor Madre mía Yo Hay que volverse Muy loco con esto Porque claro Tú me dices todo esto Y estoy diciendo Madre mía No cumplo ninguna norma De las que me está contando A ver Yo te digo Que la pandemia Ha hecho una locura Yo ya fíjate Yo antes Tenía el día A mi comunidad En cuanto a tendencias De De fraude online Y ya no puedo No doy abasto De la cantidad De estafas Que hay en estos momentos Yo sí que recomiendo Concienciarse Porque esto va a más Va a ir a peor Y ellos Las principales víctimas Son los ciudadanos Como tú Y como yo Incluido yo también Que me dedico A estos temas Porque saben Que tenemos menos medios Las empresas grandes También les atacan Pero obviamente Ellos tienen un equipo De seguridad De miles de personas Detrás Que van a reaccionar Un ataque Te digo De hackeo En cualquier tipo De red social O en tu teléfono O en tu ordenador Es muy estresante No sé si te ha pasado Pablo A mi personalmente No me ha ocurrido Pero sí que ha ayudado A gente que le ha pasado Y lo vives con ellos Porque es que te quitan Tu vida Es como si entraran A tu casa Digamos Porque no tienes Una cerradura Suficientemente segura Entran y empiezan A cambiar tus cosas De sitio Coger tus cosas Tomar fotografías De lo que tienes dentro A chantajearte Para recuperarla Es algo que La mayoría de las personas Lamentablemente Aprenden cuando les sucede Yo intento que eso No pase Pero es verdad Que digo Somos muy poquito Hablando de este tema A mí me preocupa mucho E intento trabajar bastante Como digo Con las fuerzas del orden Si hay cualquier tipo De formación Concienciación También de manera proactiva A mí ellos no me dan nada Ni yo trabajo directamente Con ellos ya Pero sí que les ayudo En el sentido De concienciar A través de mis redes sociales Porque es que te digo El gran problema Es no saber Y ahí ya da igual Que tenga un antivirus Mucha gente mía Si tengo un antivirus Estoy seguro No Son muchas cosas Que tienes que Que estar al día La mayoría de la gente Cuando me conoce Se asusta un poco Los que realmente escuchan Los que no me escuchan Luego pasa lo que pasa Y es bueno Digo Hay que concienciarse Ya empiezas a informar Y es verdad Que a lo mejor Vas a estar un poco Más intranquilo Pero vas a estar Más seguro Hoy ya no duerme Pablo Ya va a tener la tos Insomnio por mi culpa No, no, no Que va Al contrario Estoy como Vamos Tengo aquí la libreta Y voy apuntando Según me van diciendo Que va en absoluto ¿Qué te iba a decir? Ahora Hoy en día Bueno Aparte del tema Las contraseñas Hoy en día Cada vez Los smartphones Sobre todo Los móviles Cada vez Nos piden más cosas Nos piden una contraseña Nos piden La huella dactilar Nos piden el reconocimiento De voz La cámara Siempre tenemos Una cámara delante Que nos está mirando Todo esto ¿Qué? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es más seguro? ¿Es más inseguro? A ver ¿Cómo te lo digo? La tecnología Sigue avanzando Eso siempre es positivo ¿Vale? Es verdad que hay gente Que entra en la paranoia Con el tema De que hay muchos datos De nosotros Están recopilando Constantemente En todas partes Eso ya Te lo digo A menos que te comuniques Con Paloma Tirando piedras al aire Todos hay datos De todo tipo O sea Aquellos que llegan Y me dicen Ahí no hace gracia La gente Me ha borrado Facebook Lo usan Google O sea Datos Hay recopilados Y es positivo El hecho Como digo A través de los datos Es verdad Que se toman decisiones Más correctas Según el campo ¿No? Pero claro Lo que comentas tú Tenemos Pongamos el teléfono ¿No? Es lo que tiene todo el mundo Los cibercriminales Saben Que la mayoría de la gente No toma medidas En el teléfono Entonces ellos Están yendo ahora A atacar los teléfonos ¿Vale? Entonces algo que hay que tener En cuenta Ya no se está yendo solo A través de Venga vamos a hackear Contraseñas No Ahora está habiendo Una ola de De ataques Sobre todo en España Aunque a nivel mundial También está sucediendo Donde o bien Te llaman por teléfono Para sacarte información Y luego hay diferentes tipos De estafas ¿No? Que luego se intentan Meter en tu ordenador En fin Hay muchas No me voy a meter Porque no tenemos tiempo O la otra es que te mandan Un mensaje A tu teléfono Con un link Malicioso No sé si te ha llegado Alguno Pablo Porque últimamente Están llegando muchísimo Del tema de envío De paquetes Que no existen Esto ya es una locura Porque antes decían Venga suplantamos a correo Y yo podía avisar a la gente Cuidado Si te llega Este mensaje de correo Ya no Ya están poniendo Están cambiando La última tendencia De hace unas semanas Es Te ha llegado un paquete Y puede ser de cualquier empresa De envío Ya se han dado cuenta Que estamos informando Sobre la empresa en concreto Y están cambiando Entonces tú te fías Porque a mayoría de las personas Están comprando por internet ¿No? Y te dicen Tus llamas Ahora están diciendo Tu paquete No te va a llegar Si no lo revisas Entonces claro Tú dices Que lo voy a Te asustan Que te llegue a tu teléfono Y cuando pulsas en ese link La mayoría de las veces Se descarga Un virus Que ya te infecta el teléfono Hay gente que se da cuenta Gente que no Y hay virus Que te espían ¿No? Lo que comentabas tú De la cámara Pueden estar grabando Lo que estamos haciendo En el teléfono Entonces Como digo La mayoría de los riesgos Que yo veo en el mundo teléfono Es a través de un link Siempre Puede ser un link O que te envíen Un archivo malicioso Que puede ser Un correo electrónico O el maravilloso Whatsapp Que es mi favorita Porque envían Porque envían Muchísimos virus A través de Whatsapp ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente Usa Whatsapp Cuando echamos todo en Telegram Pues lo envían A través de Telegram O sea Eso tampoco es Que ir en contra De Whatsapp No Es que es así ¿No? Ellos saben Donde estamos todos Cuanta medida Yo suelo decir Por supuesto Están informadas Las tendencias Y ahí ya no pica Eso por supuesto Es fundamental Y luego Si tienes un teléfono Yo siempre suelo recomendar Tener un antivirus Pero cuidado Eso no quiere decir Que estemos protegidos 100% No existe De hecho hay Profesores de ciberseguridad Que te dicen Que el antivirus No sirve para nada Yo no soy De esa opinión Yo desde luego Prefiero tener Cuantas más medidas Mejor ¿Te puede ir un poco Más lento el teléfono? Pues sí Yo Como digo Que yo suelo recomendar Que es una empresa De seguridad Más famosa que hay Que yo no he tenido Problemas Ni yo Ni mis compañeros A mí no me ha dado Problemas de ir Más lento Más rápido Pero es siempre Una medida Dicional de seguridad Que es la empresa De Cars Percy La empresa está rusa No sé si te suena Pablo No Y yo lo recomiendo Porque hombre Tiene un antivirus Que si ve algún Comportamiento extraño Te va a analizar Las aplicaciones El otro riesgo Que hay con teléfonos Es cada vez que tú Te descargas una aplicación Tenemos la manía De descargar Las aplicaciones Por modas Y hay que tener Muchísimo cuidado Porque veo Influencers Con muchísimos seguidores Recomendando bajarse Aplicaciones Porque son gratis Nada más Que porque son gratis Y yo me echo Las manos a la cabeza Porque hay que tener Cuidado Porque muchas de estas Aplicaciones No son oficiales Que son a lo mejor Para ver películas gratis ¿No? Y a través de esas aplicaciones Pues puedes descargarte Un virus Entonces Yo recomiendo siempre Antes de bajarte Una aplicación Realmente la necesitas Primero Segundo ¿Te la estás descargando De una página oficial Y de confianza? No No conoces esa página No la has visto nunca Ahí hay que hacer Un poquito de investigación Yo siempre digo Por Google ¿No? Ves un poco A ver la reputación De la aplicación Porque a través De aplicaciones maliciosas Pues como te digo También entras en virus Y te atacan ¿No? Eso digamos Que son las principales Rías de entrada Para resumir Llamadas telefónicas Para sacarte información Diferentes tipos de estafas Eso ya lo dejaríamos Para otro día A través de mensajes Telefónicos Muchísimas Eso es tendencia Número uno Luego a través de links O bien E-mail O redes sociales Mensajes ¿No? A través de cuentas falsas Que en Instagram No sé si te ha pasado aquí Pablo Que Es un día Un día de buenos días Millones de cuentas falsas Que efectivamente Además suelen poner Unas chicas muy guapas Muy exuberantes Ya van cambiando Van cambiando El perfil Porque se ve que nos hemos dado cuenta La mayoría que son muy monas Han dicho Venga Ahora vamos a poner personas Más normales Y te ponen siempre un link Por ahí Pues bien Te quieren llevar a otra plataforma Para intentar engañarte O robarte los datos Porque hay otros Que Lo único que quieren Es que te salgas de un Instagram Para empezar a chatear Que tú confieses en ellos Y luego Caen Hay diferentes tipos De De estafas Pero digamos El teléfono Y la cámara Por supuesto Yo digo Yo por ejemplo Tengo una funda en mi móvil Que si voy al baño Por ejemplo Yo es que voy con mi móvil A todas partes No sé si soy la única Yo es que no me despego de mi móvil Y mi funda Cuando voy al baño Lo cierro Y la cámara No se ve Es de estos que se cierran ¿Vale? Que es como una carpetita Y lo importante Es que la cámara No esté abierta Si tú estás en el baño Porque nunca sabes ¿No? Si hay un intruso En tu teléfono Pues puedes estar grabando Y luego te chantajean Que sí Que la gente piensa Que nunca lo va a pasar Pero cada vez Más normal Entonces De una manera muy sencilla Una de dos Te dejas el teléfono En tu cuarto O si te lo lleva Hasta para la cámara Que no tiene una funda Que se cierra Yo lo he dicho Hasta a ver después Lo pones en otro lado Le pones hasta el ruido El papel Y me da igual Pero que no se vea Mientras te duchas Porque en verdad Como digo A medida de la gente ¿A mí qué más va Que le he trabado? Pues no lo sabes Y te arruinan la vida Te digo Que yo he llevado casos De estos Cuando ya he llegado A la denuncia policial Y hay personas Que se acaban quitando la vida Porque no sabes qué hacer Imagínate Te amenazan Que van a mandar Tu fotografía Totalmente desnudo A todos tus compañeros De trabajo A todos tus familiares Y siempre te piden dinero ¿Vale? Y tú a lo mejor No quieres pagar el dinero No debes nunca pagar Obviamente Pero por la vergüenza ¿No? No denuncias No sabes qué hacer Y con las consecuencias Son Es que te fastidia la vida ¿Eh? Pues te da un clic Y hay que ir con cuidado Digo Si estás informado Desde luego Va mucho más seguro Con la vida El que le da igual Pues el día que le pasa Pues le puede cambiar La vida totalmente ¿No? Eso un poco Pues creo que Tengo dos cosas claras En estos momentos Una es Que tengo que hacer La sesión de todo Y cambiar todas mis Contraseñas Desde ya Y la otra es Que tengo que volver Al gimnasio Por si me roban las fotos Cuando estoy en la ducha Esa buena acción Mi marido siempre se ríe Digo No me hago famoso ¿Sabes? Que la pongan por ahí Digo Yo no sé El problema es que Su vida no la arruinan Pero la mía sí ¿No? Pero sí Esa es buena estrategia Oye Ya que te lo van a sacar Pues que salga ¿No? Nunca se debe hacer El chantaje Lo decimos Un plan de broma Porque hay gente Que por desesperación Paga ¿No? Tú no tienes garantía Que ese vídeo Luego no lo van a pasar O sea Que nunca jamás Siempre hay que ir a la policía Que hay mucha gente Que piensa que la policía No hace nada ¿No? Eso es otra de las cosas Contra las que yo lucho Porque lo veo mucho en redes De para qué van a denunciar Que no sirve para nada Pues hay especializados Dentro de la policía En todos los países Que se investigan los delitos Que hay veces que se pueden resolver Pues que sí Y veces que no ¿No? Como todo en la vida ¿No? Pero si no denuncia Obviamente Pues van a quedar impunes ¿No? O sea Siempre hay que denunciar Siempre Con casos de este tipo ¿No? De extorsión De sobre todo eso ¿No? De imagen Dinero O amenaza Eso ya sería Yo no estoy mirando Si hay preguntas No sé si tú estás viendo Si hay alguien No, si no te preocupes O sea Entre las preguntas Que te he hecho yo Y como lo estás contando Realmente un montón de cosas Creo que Vamos La gente A mí me está quedando Muy claro Lo que tengo que hacer De luego Y contraseña Siempre única Acordaros No tener la misma Otro consejo que yo doy Para las redes sociales Intentar tener un correo electrónico Único Uno que no uséis Para otra cosa Si tienes mala suerte Y por lo que sea Te hackean el correo De tus redes Pues que sepas Que ahí no tienes Nada personal Es otro consejo Que yo suelo dar Y por supuesto No tener los correos electrónicos Ni pasaportes Ni vueltas bancarias Los correos Siempre hay que borrar Porque hay gente Que lo utiliza Como una especie de nube Para guardar información Porque es cómodo Acuérdate de esto Pablo Lo que es cómodo No es seguro Ay madre mía Es una herramienta de correo Borrar, borrar Que si te hackean Tú te quedas tranquilo Y digas Uff Por lo menos sabes Que cuentas bancarias no hay Que no hay DNI Como digo Cuidado con esos mensajes Que mandamos los novios Y las novias Que luego también Te hacen chantaje Con esto Es que tú sos muy listo Lo siento por la palabra Pero las famosas Fotopollas Eso mejor que no Madre mía Uy Si que ahora te hablo De eso otro día De eso hay Madre mía Yo tenía Bueno Es que no puedo hablar Aquí no vaya a haber Alguien que se me asuste Pero de eso hay muchas 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 Te voy a hacer dos preguntas Dos últimas preguntas Para ya pasar A conocer las historias De algo que recordar Que les caquearon En Instagram Y a los mundos Que les caquearon En YouTube Por un lado Quería preguntarte Si en el caso De En mi caso O por ejemplo Los dos casos Que ahora hablaremos Con ellos Que al final Somos un poco Personajes Más o menos Públicos Que tenemos Cuentas de Instagram O cuentas de YouTube Más o menos Grandes Somos objetivos Prioritarios Más que Que otras personas Sin duda Pero ya se están yendo Para cuentas más pequeñas O sea que antes Era verdad Que yo siempre decía Si tenía A partir de 10.000 seguidores Es siempre objetivo Siempre Pero ya He visto gente Que la han hackeado Con 4.000 seguidores Hasta con 3.000 y pico Se están yendo ya A todo tipo de perfiles Porque saben Que para muchos de nosotros Nuestras redes sociales Es nuestro trabajo Yo por ejemplo Tengo muy pocos seguidores En mi Instagram Porque mi objetivo No es tener 10.000 y 20.000 seguidores Además yo siempre digo Que yo nunca me fiaría De 10.000 personas Entonces en mi caso Es muy raro Que yo tenga muchos seguidores Y yo también soy objetivo Pero vosotros Obviamente Os tenéis que cuidar Triplemente Porque en vuestro caso Van a ver Si hacéis sorteos Esta es la última tendencia Van a hacer sorteos Esto es una locura Llevan ya Dos meses Que te suplantan la cuenta Y luego crean Un sorteo falso Y ahí te pueden liar Ya la traca Eso es lo primero Van a hacer un seguimiento Van a ver Si participan en el sorteo Quien está participando Para intentar Estafarle a ellos Luego Si os hackean A uno de vosotros Ya no solo que te hackeen Y tú no te haces eso No Es que te suplantan La identidad Y con haciéndose pasar Por vosotros Intentan hackear A vuestros seguidores La gente cae O sea Lo primero que hacen En un momento Que hackean Es mandar mensajes A saco Te lo digo Porque yo llevo estos casos Y los hago casos De cuentas grandes Y van a hackearle a ellos O sea Como digo Suplantación de identidad Y ahí la gente Va cayendo Entonces A raíz de hackear Una cuenta grande Saben que Los seguidores Se van a opiar De que tu cuenta Es grande Entonces lo primero Que hay que hacer Si a ti te hackean Una cuenta grande Es avisar A tus seguidores Por otra red social Por eso yo siempre digo No tener solo Presencia en la red social Que es raro Pero hay ocasiones Que hay gente Que tiene solo Su gran presencia En Instagram Y no se pueden Comunicar con sus seguidores De otra manera Tú tienes que hacerles saber Que tú no estás En esa cuenta Por si les pasa esto Y por supuesto El tiempo es vital Que hay gente Que a lo mejor Me contacta Que las hackean Han pasado Otras cuatro días No puedes dejar Pasar días Hay que reaccionar rápido Para que sea más fácil De recuperar Porque con Instagram Cada vez Cada vez Lo que estoy viendo En los últimos casos Es más difícil Porque hay cibercriminales Que se meten en la cuenta Y muchos lo que hacen Es cambiar el nombre De la cuenta Para que tú luego No puedas acceder A recuperarla Esto pasa Entonces El otro problema Es lo que te comento A ti te hackean Como cuenta grande Y tú nunca piensas En denunciar a la policía Entonces Si tú denuncias a la policía Va todo más rápido Porque la policía Lo que hace Es que con tu denuncia Ellos van a contactar A Instagram ¿No? Instagram va a ver Que no Que tú has hecho una denuncia ID Instagram Obviamente te pide Tu documentación Que hay gente Que se asusta Porque te piden el DNI Si tú no eres capaz De demostrar Que es tu cuenta Que eso pasa Con algunas cuentas Pablo Que ponen nombres falsos Aunque tengan muchos seguidores No ponen su nombre real Entonces tú no puedes demostrar Ni siquiera que eres tú Aunque tú digas Soy el de la foto Ellos no se van a poner A comprobar eso Si tu nombre y apellido No coincide con el DNI Te va a costar Muchísimo Recuperar la cuenta Y si los cibercriminales Entran Tú tardas en reaccionar Le cambian el nombre Y borran el contenido Olvídate ya Muy complicado Muy complicado Ahora Instagram Sí que ha anunciado Recientemente Que va a dar la opción De recuperar contenido borrado En un plazo de 30 días Esto lo han implementado Creo que está Ahora mismo en prueba En Estados Unidos Para todo este tema ¿No? Por el momento que te borran El contenido Recuperarlo Es muy difícil Entonces Como digo Vital el tiempo Contactar Instagram Denunciar Sobre todo Si ha habido extorsión Si te están pidiendo dinero Por la cuenta Por recuperarla Que esto es algo que pasa Porque saben Que es tu vida Y nunca hay que ceder Al chantaje Y ahí como digo A través de la policía Ahí puedes tener suerte En recuperarla Yo los casos Que he llevado Todos lo han podido Recuperar Pero sí que es verdad Que ha habido casos Que se podían haber evitado Como digo Si no hubieran esperado Tanto tiempo ¿No? Como digo Hay gente que espera Incluso le hackean una vez Le recuperan la cuenta Y se creen que todo está resuelto Al momento que tú recuperas El acceso a tu cuenta Tienes que revisar Los mensajes que tienes Y los seguidores Porque los Como yo digo Los ciber malos Pueden seguir en tu cuenta Pero tú tienes que Y si tienes tantos seguidores Es muy difícil ¿No? Pero hay que hacer Por lo menos En los últimos mensajes Hay que revisarlos Y esto mucha gente Que le hackean Porque no lo sabe O no lo entiende No lo hace Y qué es lo que les pasa Que le vuelven a hackear Después de X tiempo Porque no ponen Las medidas de seguridad adecuadas Ya no es solo Tener una contraseña segura Tienes que tener El factor de verificación De dúo Que eso lo sabes ¿No Pablo? Que tienes que asociar Tu teléfono A todas tus redes sociales Y a tu correo electrónico Hay gente que no hace esto O lo asocia Y luego los cibercriminales Consiguen la manera De conseguir Los códigos de seguridad Que nunca hay que dárselos A nadie Nunca Entonces Lo que están haciendo Ahora la última tendencia Es que ellos se hacen pasar Por Instagram ¿Vale? Para que tú te fíes Te amenazan Te dicen Que te van a cerrar la cuenta Si no le dan los códigos Como te contactan Por un WhatsApp Tú te crees que son ellos Se ponen la fotillo ¿No? El logo de Instagram Y ahí está cayendo mucha gente Porque te piden el código Te dicen que te van a cerrar la cuenta O que han cumplido las normas De Instagram Y la gente se asusta Le da el código Y el momento que tú le das Tus códigos de seguridad Es súper difícil Recuperar la cuenta Por eso siempre digo Regla de oro Instagram Jamás Te va a contactar Ni por WhatsApp Ni por mensaje directo Porque haya incumplido las normas O para pedirte ningún código Jamás O sea que si Ya os lo digo Esto no va a pasar nunca Ni Instagram Ni TikTok Ni ninguna red social Porque nadie Somos tan importantes Para directamente Ponerse a chatear contigo Y ahí es donde cae mucha gente Y yo veo todavía Cuantas falsas En Instagram Que se ponen el logo Y están ahí ¿No? Para actuar Siempre como digo Para tú saber Si es de Instagram Dentro de tu aplicación Hay una parte Que es notificaciones De Instagram Y ahí tú ves Si no está ahí el mensaje No son ellos Que está Y además suelen amenazar Como te digo Te vamos a cerrar la cuenta En 24 horas Esto no Oye Madre mía Belén Me estás dejando el cuerpo Pues nada Leerse mi contenido Que tengo ahí Tengo una guía de hackeo Tendencia Y no os preocupéis Que todas las semanas Os voy a contar Si se le ocurre algo nuevo Lo cuento Y además Cada vez hago vídeos más cortos Ya Para que la gente No tenga que escucharme Tanto tiempo Hago vídeos ya Hasta el 7 segundos Estoy en TikTok Haciendo ahora No os preocupéis Perfecto Oye Una última pregunta Rápida Y damos paso A algo que recordar Quería preguntarte Hoy justamente 8 de marzo Día de la mujer En el mundillo este De ciberseguridad De internet En fin ¿Cómo está la cosa? ¿Seguís siendo Muy pocas mujeres O cómo está la cosa actualmente? Mira Justo hoy Que te lo he comentado antes No he estado Ayuntando a congresos De ciberseguridad de mujeres Para ver qué podíamos hacer Para tener más presencia En la actualidad Lo que es a nivel global Somos solo el 11% De todo lo que es Los profesionales De ciberseguridad Muy bajitos Y uno de los grandes problemas Es que no hay muchos referentes Femeninos Para la gente joven Entonces Hay diferentes iniciativas Yo voy a empezar pronto A trabajar en una de ellas Para que Como digo La gente joven Que empieza a estudiar En la universidad Incluso no tan joven Gente que por lo que sea Quiere cambiar de carrera Que desconozcan La opción De estudiar ciberseguridad Porque se sigue asociando Todo el tema Desde que es muy técnico Y que suelen ser hombres Yo digo que yo He estudiado Ciberseguridad inglesa Mis alumnos Se suelen sorprender Y no todos los puestos Dentro de ciberseguridad Tienen que ser Ingeniero informático Depende De lo que hagas Entonces El gran problema Lo que te comentan Los referentes En los mismos colegios Nos incitan A que la gente Estudie estos campos La universidad Tiene que evolucionar Bastante Hoy en día Sigue siendo complejo Entender Qué debes de hacer Para formarte En ciberseguridad Pero va avanzando En España Se están dando Pasos importantes La Policía Nacional Ha abierto una academia A raíz de la pandemia Para formar en ciberseguridad De manera gratuita Eso fue el año pasado Y creo que lo van a volver A hacer este año Y se ha escrito Muchísima gente Y yo le digo Acceso a charlas A nivel de Estado Y todo Para concienciar El tema de ciberseguridad Porque se entiende Que a medida Que vamos avanzando En tecnología Si no avanzamos Para protegernos El problema Es muy grave Entonces A nivel de mujeres Es muy complejo Y te encuentras Muchas barreras Porque hay personas Que piensan Que sigue siendo Todavía de hombres Yo que he trabajado Con gobierno En Asia Pues te puedes imaginar Que representaba El equipo Siendo europea Primero Eso ya les parece raro Y luego una mujer Llevando temas De Estado Que se veía raro Se sigue viendo Extraño Pero es donde tú Tienes que demostrar Que obviamente Estás tan capacitado Como una persona Del género De igual Mientras tú Estás formado Y estamos ahora Como digo Viendo Hoy he ido a un congreso Que estamos viendo Como digo Cómo podemos ir A los colegios Incluso Lo que pasa Que necesitamos Más gente Para charlar Y concienciar Porque la gente No lo sabe No lo sabe Y claro Si tú no sabes Que existe No te lo planteas Y desempleo Hay muy poquito Al revés Lo que hay Es mucho trabajo Y poca gente Que puede cubrir Los puestos Pero bueno Esperamos que de aquí A unos años Esto mejore Que si hablamos De aquí a un año Te digo yo Que ha aumentado El porcentaje De momento Somos muy poquitas Ojalá 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 que sí Que todo Que todo cambie Pues nada Belén Que muchas gracias Por estar aquí Efectivamente Yo sé que hoy has tenido Un día largo Tenías congreso Y al final has hecho el favor De poder estar en este directo Te lo agradezco un montón Gracias por todos los consejos Y ya te digo yo Que cuando termine el directo Me voy a poner a cambiar Todas las contraseñas Nada un placer Cualquier pregunta Después ya me lo comentas Yo encantado de contestar A través de mi cuenta Quien te han enterado Perfecto Te voy a invitarme Buenas noches Muchas gracias Chao 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 Bueno seguimos Seguimos hablando Seguimos Vamos a invitar A algo que recordar Que está por aquí Esperándonos Para que nos cuente Su caso De cómo Descaquearon Instagram Ay Perdonad Porque estoy Más malo Que malo ¡Hombre! Hola ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Hola Lucía ¿Cómo estamos? Pues aquí estoy La furgo Pero estoy solita Voy a estar yo Ah, estás solo Sí Si no Esto es un Un gallinero Bueno Lucía Voy a recordar Junto con Rubén Y con Coque Bueno Vamos a ir rapidito Porque al final Entre los problemas Que vimos al principio Vamos con un poco De retraso Nada Quería preguntarte un poco Que nos cuentes Tu Bueno Pues los problemas Que estuviste Que os hackearon Recientemente Instagram La verdad que después De haber escuchado a Belén Pues Supongo que del libro ¿No? Caísteis de pleno Y cuéntanos un poquito Vuestra experiencia ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo solucionasteis? Pues sí Después de escuchar a Belén Otra vez Se me han puesto aquí Te lo juro O sea Otra vez Era como Ay Dios Que no nos vuelva a pasar esto Y a ver A nosotros lo que nos pasó Fue que Que un día por la noche Recibimos un mensaje Un DM De Instagram Con el logo de Instagram Como decía ella Que ponía Que ponía Que Nuestra audiencia O muchas personas De nuestra audiencia Habían denunciado Que un contenido Que nosotros Habíamos publicado Violaba unos derechos De copyright Era muy tarde O sea Estábamos ya Como todos metidos En la furgo Después de todo un día Y yo de repente Pues vi el mensaje este Y pensé Porque como nosotros Hacemos podcast Y en los podcast Tenemos mapas sonoros Y los mapas sonoros Los hemos grabado Por la calle O sea Son notas de audio Que hemos grabado por la calle Y a veces ha pasado Que esas notas de audio Son pues música De músicos Que estaban en la calle Actuando Entonces alguna vez Sí que nos ha pasado A lo mejor que YouTube Pues ha detectado Yo qué sé Imagínate Que es una canción De Andrés Calamaro Pero bueno Como no lo tenemos monetizado Pues nunca hemos tenido Problema en ese sentido Entonces yo Pensé Será que a lo mejor En un corte Que hemos puesto En el muro O en un corte Que hemos puesto En Stories Ha salido esta música Y me está diciendo Eso por eso Entonces Para solucionarlo Había que entrar En un link Y en ese link O sea En ese enlace Meter Usuario Y contraseña ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que a esto De que es muy tarde Se suma Que en el teléfono Como tú decías Tenemos guardadas Las contraseñas Con lo cual Es casi automático Darle con el pulgar ¿Vale? Entonces a mí me sale Usuario, contraseña Y según le doy Te juro Digo Ya la he cagado O sea Fue un segundo Es un segundo En el que Ah vale Tal No sé qué Usuario, contraseña Es muy tarde Lo meto Y me quedo así Y digo Rubén Creo que nos están Intentando hackear La cuenta Y entonces Va a intentar Rubén Entrar en la cuenta De Instagram Desde su móvil Y me dice ¿Qué has hecho? No puedo entrar Y digo Ya la he cagado Porque esto a Rubén No le pasa Esto solo me pasa a mí Encima, ¿no? Te lo juro Pero es que es verdad ¿Sabes? Porque yo voy por la vida En plan de esto Los hackeos Porque por lo visto Ya llevaban varios días Mandando ese enlace Y él lo había borrado Un par de veces Y yo alguna vez Pues esto cuando son Pues eso Cuando es una rusa Espectacular rubia Pues no me lo trago Entonces Ah, esto no sé O una lista por ahí Que te viene O alguien incluso A veces que es Un contacto O un seguidor Pero te viene Un enlace suelto Por ahí Bueno, no El caso es que Como era el logo De Instagram Y a mí se me cruzó El cable Con este tema De los mapas sonoros Pues entré Cinco minutos después Recibo un WhatsApp En mi teléfono Hola, soy el que te ha hackeado La cuenta Puedo devolverte el contenido Pero tenemos que llevar Un acuerdo Y tienes que pagar Y entonces Le digo Vale ¿Cuánto tenemos que pagar? Y dice Ojo 150 euros Que te queda Hasta diciendo Joder Pues vaya mierda ¿Sabes? De rescate Para eso me hackeas Tanto burro Sabes aquí Que el mal rato Que estamos pasando Por 150 euros Pero claro También tiene sentido ¿Por qué? Porque si tú te pones A hackear cuentas Si pides 4.000 euros Nadie te lo va a mandar Pero 150 Me lo puedo plantear Mandártelo ¿No? De hecho No lo planteamos Y entonces Empieza una conversación Larguísima Con el hacker Que él se 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 identifica Como turco Nos dice que está en Turquía Que su número de cuenta Es turco Y eso es muy gracioso Y a mí me encantaba Y es que se pone La foto de perfil De De la serie De Peaky Blinders No sé si la has visto Que son una mafia Irlandesa De gitanos Bueno Es una pasada De cómo está producida De las pocas series Que he podido ver Desde que soy madre Y se pone la foto Del protagonista Que yo era como Joder O sea Es que esto es muy heavy Que luego se la cambió Y me dio mucho coraje Porque digo Mira que me gustaba a mí más Cuando tenía la sensación De que estaba hablando Con un hacker De ese nivel Y me puso otra foto Así más genérica Bueno Total Que Estuvimos cruzando Unos mails O sea Whatsapp Muchos días En un momento dado Le dijimos que le hacíamos La transferencia De los 150 euros Espera Él quería el dinero Por Por Money Transfer Primero quería Bitcoins Nos dijo ¿Podéis pagar en Bitcoins? Pues mira No, la verdad Es que no podemos pagar En Bitcoins Pues mándame el dinero Por Por Western Union O Money Transfer No me acuerdo Y yo le digo No, pues mira No tenemos cuenta Bueno, pues Ábrete una cuenta Eso es lo más seguro Y tal Bueno, total Que yo le digo Bueno, yo te puedo hacer Una transferencia A tu cuenta Me pasa una cuenta bancaria Me pasa un nombre Y un apellido Me pasa una dirección Y entonces yo Hago una transferencia bancaria Porque yo le digo Pero garantízame Que me vas a devolver la cuenta Por supuesto Que te la voy a devolver Confía en tu palabra Trust me Y yo le digo ¿Cómo que trust me? Si eres un ladrón Digo Dame Dame la cuenta Y luego te mando el dinero No Mándame el dinero primero Y luego yo te mando la cuenta Trust me You don't have another choice ¿No? O sea Es tu única opción Así que Manda el dinero Y si quieres recuperar La cuenta Y el contenido Y claro Bueno Yo mandé el dinero ¿Vale? Esto es un momento De flaqueza Y luego pues En un momento De lucidez Frené la transferencia Y dije Mira Y entonces le dije Mira la transferencia Está hecha Le mandé el comprobante De la transferencia Y entonces me dice Pero no me llega Y me manda un pantallazo De su cuenta De que no ha entrado Que yo digo Esto tío No es una mafia Muy bien organizada O sea Esto es Yo lo que creo Vale Pues esto Belén Sabrá mucho más De cuál es el perfil Pero desde luego El nuestro Yo creo que no era O sea Yo creo que es como Alguien que ha aprendido En una escuela De hackeadores ¿Sabes? El curso CEAC De hackeador Y entonces Está haciéndolo O sea Como debe ser de manual Y como hay gente Pues tan tonta como yo Que podéis poner Si queréis La manita colleja En vez de saludar Pues puede ser colleja Que me la pongáis ahí En el chat En plan colleja 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 Porque es que es de colleja Y entonces ¿Qué pasa? Que él me dice Pues no me llega el dinero Y le digo Claro tío Las transferencias internacionales Tardan tres días Dice Ah no lo sabía Y tal Y yo digo Pues que tendrá Dieciséis años Es que no sé Y entonces Dice Bueno pues entonces Hablamos y tal Pues cuando llegue La transferencia Bueno y así Estuvimos una semana Para adelante y para atrás Yo hice un intento De mandar el dinero Por Por Western Union Y no sé qué pasó Te lo juro No sé qué pasó Que me decía A Western Union Que no Que no lo mandaba Yo no sé Si la propia Al final O sea Si detectan Una cuenta Que está recibiendo Pequeños importes Desde muchas partes Del mundo Lo bloquean No lo sé O Teniendo en cuenta Que soy Mis despiste Como ya se ha visto Puse algún dato mal Que también puede ser Porque oye Ser despistado Para unas cosas Está muy mal Pero para otras Pues oye Me benefició Y seguramente Puse algún dato mal Que no digo que no Y entonces Pues nada No le llegaba el dinero Y seguíamos para arriba Para abajo A todo esto Nosotros Activamos un mecanismo De Pues vamos a Hacer todo lo que podamos Y qué tenemos que hacer Para recuperar la cuenta Ponernos en contacto Con Instagram Había mails Nosotros escribimos Un artículo Donde recogimos un poco Toda la información Que nosotros encontramos Para recuperar La cuenta Y también Toda la información Que mucha gente Nos envió Que a lo mejor A nosotros No nos servía Porque por ejemplo Nosotros no teníamos La confirmación doble Entonces no Nos servía A nosotros Por ejemplo Él Lo que hacía Era cambiar El nombre de la cuenta Cada dos días Entonces aunque la gente Denunciara la cuenta A los dos días Él cambiaba el contenido Lo que hizo Fue ocultar Todas las publicaciones Porque las publicaciones Se veían nuestra cara Entonces Si Instagram De alguna manera Decía Vale pues Mándame tu DNI Esta es tu cara Y se ve En las fotos Que eres tú O recupero la cuenta Entonces él Guardó todas las O sea Ocultó todas las publicaciones Bueno y eliminó Porque de hecho Lo que hemos recuperado Son Parece que recuperamos Doscientas o trescientas Publicaciones De mil quinientas Y lo que sí hicimos Menos mal Algo hicimos bien Que Eso que dice Belén De comunicarnos A través de todas las redes Y todas las vías posibles Diciendo que había pasado eso Vale Que nuestra cuenta Estaba hackeada Y que la gente lo supiera Que nos poníamos Pues eso A escribir a Instagram Hubo mucha gente Que nos escribió diciendo Tengo un amigo Que trabaja en Instagram Australia Tengo un amigo Que trabaja en Singapur Australia Tengo un amigo Entonces mandamos mails A todas partes A todos los lugares Donde nos dijo la gente Que tenía un contacto También lo intentamos A través del chat de Facebook Porque nuestra cuenta Estaba conectada con O sea La fanpage Estaba conectada con Instagram Que luego la desconectó También Luego la desconectó Intentamos también Porque si has hecho Alguna vez campañas Pues podías Intentar contactar Pero también esto coincidió Con que estábamos en época De COVID Así potente Y entonces muchas veces Nos salía en el chat Tenemos menos personal De lo habitual Y tardaremos en responderte Más tiempo Porque con el tema De la pandemia No sé qué No sé cuánto Bueno Y esa fue toda la historia Que estuvimos así Sí que es cierto Que llegó un momento En el que fuimos a denunciarlo A la policía también Y allí definitivamente Nos dijeron Lo mismo que ha hecho Belén No ceder al chantaje Porque ese tío Está hackeando A lo mejor 40 o 50 cuentas A la vez Y entonces En el momento En el que tú pagas Tú ya eres Su última prioridad Entonces tú pasas Al fondo De su lista De hackeados Y no te va a devolver La cuenta igualmente Entonces que nos contaban Que mucha gente Había pagado Y no le devolvían La cuenta De todas maneras Porque al final Ya dice Jolín 150 euros Lo que nos había dado Hasta rabia Que decían Joder pues pídenos más Pero bueno Que es tan poco También Que claro En un momento dado Pues él ya Ya tiene su dinero Pues adiós Y finalmente A través de uno De esos contactos De alguien Que nos escribió Por las redes sociales Que nos dijo Tengo un contacto Dentro de Dentro de Facebook Es una persona Que no se dedica Al tratamiento de seguridad Así que no quiere Dar su nombre Y no quiere decir Quién es Pero yo puedo Pasar la información Y puede saltaros Digamos La lista de gente Que hay esperando Para recuperar la cuenta ¿Vale? Y entonces Con una serie De verificaciones Nos hicieron crear Una cuenta De email Nueva Pues conseguimos Recuperar la cuenta No en su estado Original Pero la recuperamos ¿No? Y una cosa buena Que yo le agradezco Mucho al hacker Es que Gracias a esa situación Aparte de mejorar De mejorar la seguridad Pues también Nos hemos tomado Las redes sociales De otra manera O sea Creo que No se pueden poner Todos los huevos De tu negocio A una red social No se puede invertir Tanto tiempo En algo Que en un click Puede desaparecer Y nosotros Estábamos haciéndolo Y además Nosotros somos publicistas O sea Que otra colleja Por ahí ¿Sabes? Es como Bueno Lo sabéis Lo habéis vivido Lo vivimos con Facebook En su día Y lo vamos a volver a vivir Esta vez con Instagram Entonces yo lo veo positivo En ese sentido También había Millones de publicaciones Que teníamos Enterradas ahí En el fondo Del baúl Entonces decidimos Cosas que realmente Habíamos escrito Que nos gustaban mucho Recuperarlas Pasarlas al blog Volver a intentar Escribir un poco más lento Y sí Evidentemente Las redes sociales Las necesitamos Son un altavoz enorme Nosotros prácticamente Todos los libros Que hemos vendido Que publicamos este año De algo que recordar Viajando con bebé Y algo que recordar Viajando con mochila Ha sido a través De las redes sociales O sea Que lo necesitamos A nivel profesional Pero hay que ir pensando En diversificar Y construir Un poco también En otros canales Porque si no Se nos cae una cosa Y nos quedamos fatal Que es un poco Con lo que decía ella Que bueno Pues que se te cae la vida Y eso no puede ser tampoco Y no puede ser Que algo a lo que le metes Tanto No dependa de ti Y al final Es lo que estamos haciendo Trabajar Para una red social No trabajar Para tu negocio Te crees que estás Trabajando para tu negocio Pero no Estás trabajando Para generar contenido Para una red social Que en un momento dado Pues se cae Y tú te quedas Pues un poco Sin altavoz Y sin manera De comunicarte Con tus seguidores Y esta es la historia Ay Menudo Menudo directo Estoy haciendo yo Y se me está poniendo El cuerpo Cada vez peor Pues te queda un cuerpo Te lo juro Te queda una cara De tonto además Imagínate Además la mía ¿Sabes? Que era como La he liado Que madre mía Y además Es lo que te digo Es a Rubén No le pasa Porque él es mucho más De la seguridad Y mucho menos De confiar En la humanidad En general Y fue una cagada mía Totalmente Y nada Y eso fue lo que pasó Pero vamos Espero por lo menos Que contándolo Pues no le pase A otra gente Cada semana No se escribe a alguien Que le han hackeado la cuenta O sea Es cierto Yo tengo una teoría Y es que la gente Que estaba en la calle Antes trabajando No tiene manera De trabajar Porque Por la pandemia Y está en su casa Y en su casa No tiene otra manera De ganarse la vida Quiero creer Y ya está Porque si no Es un aumento loco Con este tema O sea Es una cosa Muy heavy Sí Sí, sí Yo la verdad Que últimamente Tanto en Instagram Como en Mail Últimamente estoy diciendo Muchísimos mensajes Y con links Con cosas extrañas Que dices Que está pasando Pero es que es como Súper abusivo Es todos los días Varias veces Y digo Es que esto hace No sé Hace unos meses No pasaba No era así De hecho Hubo un tiempo Que Instagram Capó los enlaces Que yo me acuerdo Que a lo mejor Alguien nos preguntaba Y le quería mandar Un enlace del blog Y no podía enviárselo Y pensé Oye, mira Pues han decidido Capar los enlaces Por este tema Pero a la semana siguiente Volvieron otra vez Entonces no sé Muy bien En fin Quién sabe Pues nada Lucía Que bueno Muchas gracias Por aportar aquí Tu información Y tu experiencia Tu mala experiencia En este caso Que bueno Que al final Os ha servido También todo tiene Su parte positiva ¿No? Sí Todo tiene su parte positiva Al final Pero sí Me voy saludando A las manitas Que dicen adiós Que pueden ser adiós O colleja Ya sabéis Yo creo que es colleja Es colleja Es colleja Bueno Lucía A ver si nos vemos pronto ¿Vale? Un besito Y muchas gracias por todo A ti Pablo Chao Venga Chao Chao Bueno y ahora Pasamos A los mundos Que nos cuenten Que a ellos Les han hackeado La cuenta de Youtube Y que nos cuenten Pues también un poco Su experiencia Y bueno Y a ver A ver A ver Que les pasó a ellos Y yo Mira tanto Que me estirpen A todos estos Marta ¿Qué tal? Hola Pues estoy temblando Después Después de Belén Y Lucy La historia de Lucy Ya la sabía Pero o sea Belén me ha dejado Así como Ay Dios mío Y eso que hemos hecho Mucho de lo que ella ha dicho Ya lo hemos cambiado Porque ya Ya estamos puestos Creo bastante Con el tema ahora De la seguridad Pero igual estoy Ay que mal Que mal Ya tío Que locura O sea Yo Mira que Desde que A Lucía y Rubén Les pasó Regente de gente Que vi lo que os pasaba A vosotros Y digo Ya empecé a preocuparme mucho Y digo Tengo que hacer algo Digo Porque claro Y el siguiente voy a ser yo Ya verás tú No es que Claro Yo como sabía La historia de Lucy Bueno de algo que recordar Yo tenía claro Que lo de poner Contraseñas y tal Eso no había que hacerlo Por lo menos Ese primero Ya lo tenía Pero el resto Estábamos súper fuera Y luego una vez Que empezamos Bueno cuando nos pasó Lo del hackeo La gente empezó a enviarnos Mira ahora Este le pasó Le pasó Y dijimos Madre Pero si le ha pasado A todo el mundo Le ha pasado A muchísimos youtubers O mucha gente El tema del hackeo Del canal Pero igual que ellos Nosotros estábamos Un poco ingenuos En ese tema Uy cuéntanos un poco Bueno ¿Estáis en Nicaragua Ahora creo? Sí En un colegio Bueno Tienen buen wifi Por lo que veo Claro Claro Aquí hemos buscado Y nos han acogido aquí Y parece que todo funciona bien Bueno Gracias por estar La verdad que Quiero agradecer a todos Los que os habéis comentado hoy Porque entre unas cosas y otras Todos teníais un poco complicado El poder estar en este directo Pero por suerte Todos habéis estado Así que nada Cuéntanos un poquito Vuestra experiencia ¿Qué os pasó? ¿Cómo os hackearon? Bueno Pues El tema es que Hacía poco Habíamos sacado un vídeo Que estaba funcionando Bastante bien Entonces ¿Qué pasa? Cuando Cuando hay un vídeo Que sube Pues que Van subiendo suscriptores Suben todas las visualizaciones Digamos como que El canal empieza a subir Y entonces En ese momento También Empiezas como a recibir Propuestas de trabajo De De Marcas ¿No? Que se quieren anunciar En En el canal Entonces empezamos a recibir muchas Unas reales Y otras Luego nos hemos Hemos hecho un repaso No tan reales Entonces Vimos una Que era Bueno Pues Tienes que Que poner este vídeo No sé qué Y lo intentábamos abrir Y no podíamos Porque era solo para Windows Otro No sé qué También Solo para Windows Luego un programa Que ya nos parecía Que era súper interesante Que queríamos hacer ese trabajo También Solo para Windows Hasta dentro de un mes Que sale el tema para Mac Entonces dijimos Joder Estamos perdiendo pasta Y además Este trabajo Que nos interesa Por no tener Windows Entonces ¿Qué hicimos? Que pusimos Un emulador de Windows En el Mac En el Mac ¿Esto qué hace? Pues es como si tuvieras Dos ordenadores Uno es tu Mac Y otro Cuando reinicias Los puedes reiniciar a Windows Si tienes el Windows Pero nosotros En el Mac Y en todos los dispositivos Tenemos una VPN Porque bueno Yo creo que todos los viajeros Más ahora O sea Creo que todos los viajeros Deberíamos de tener una VPN Para estar protegidos Porque nos vamos conectando A redes abiertas En todas partes Entonces bueno Nosotros en esa parte Estábamos como tranquilos Pero ¿Qué pasa? Que en ese Windows Que abríamos No había ni VPN Ni antivirus Ni nada Entonces bueno Dani lo instaló Y yo le fui con un mail De mira Descárgate este catálogo De esta marca A ver si Es que ni siquiera Habíamos hablado con ellos De precios Porque muchos Lo hacen muy bien Y te envían Varios mails Y a ver Intentas llegar a un acuerdo De esto Te regatean No sé qué Y llegas Parece muy real Y entonces bueno Pero este en concreto Era como Estaba muy bien hecho Parecía de una marca real Y nos ponía Podéis ver el catálogo De los productos Para que sepáis Lo que es Porque claro Lo primero que hacemos Los que trabajamos En Youtube Es ver Si el producto Es interesante Porque yo no voy a anunciar Algo que No sé ni qué es Ni me parece bueno Porque Nosotros queremos Que la audiencia Confíe en nosotros Y entonces Anunciamos cosas Que nos parecen buenas En fin Descárgate este catálogo Para ver Cómo es Este producto Pum Le da daña Descargar el catálogo Y ya dice Uy que raro Esto O sea Se abrió una página Muy rara En ese Windows Y ya Dani Rápidamente lo cerró Porque le Les dio mala onda Pero no pensando Que le iban a hackear En ese momento Pero dijo Uy esto Esto de que abramos así Links Es una forma De que te entre Bueno En ese momento No pasó nada Al día siguiente Yo estoy enviando Un mail Y cuando Le doy a enviar el mail Me dice Que no lo puedo enviar Que no lo puedo enviar Que no sé qué Con las contraseñas Entonces yo le digo Dani Tú estás cambiando Las contraseñas Ya Dani Se queda blanco Me dice A ver Intenta entrar Al mail Nada Intenta entrar A Youtube Su contraseña Se ha cambiado Hace media hora Y ya Pues nada Entro en el Instagram Y ya tengo Y ya tengo un montón De mensajes De gente Diciendo Se han hackeado O que es esto Porque claro Empezaban a ver Lo que hicieron Fue poner Un directo De De criptomonedas Fraudulento Entonces Intentar Que nuestra audiencia Comprara Esas criptomonedas Que eran Falsas Como que para ellos Sacar dinero A nosotros Ni nos pidieron Dinero Ni nada Ellos lo que estaban Haciendo Era intentar Que nuestra audiencia Cayera en ese Bueno en ese No sé Estafa Si estafa Y bueno Rápidamente Algo que recordar Nos ayudó Porque le preguntó A Mola Viajar Por un mail Mola Viajar Les pasó un contacto Yo pude hablar Con Youtube Y entonces La verdad es que Fue bastante rápido El hecho El momento Que Youtube Desconectó Y eliminó El canal Y entonces Por lo menos Al eliminar el canal Lo que hace Es que Bueno ya sabes Que por ejemplo El hacker ya no está ahí Ya no está haciendo cosas Ellos cambiaron Todo el canal Los vídeos Habían desaparecido No sabíamos Si los habían borrado Que había pasado Y al Hacer eso Youtube Por lo menos Nos mantuvo Bastante los seguidores Porque claro No Hay gente que se fue Durante ese tiempo Que debieron ser Como unas tres horas Pero ya no se pudo Ir más gente Entonces bueno Ya a través De De empezar Ese contacto Con Youtube Ya empezamos A ver un montón De tutoriales De que había que hacer Gente que nos ayudaba Y decía Pues nada Tenéis que mandar Muchos mensajes A Google Y a Youtube Hasta que os contesten Hicimos eso Nos contestaron Bueno Ya empezó Todo como a rodar El tema es que Cuando Antes de conseguirte La cuenta de Youtube Ellos necesitan Recuperar La cuenta de Google Que estaba asociada A la cuenta de Youtube Y nos enviaron Como unos dos pasos Que teníamos que hacer Y hacíamos el primer paso Y no podíamos Porque nos daba esto De Estás intentando Entrar desde un dispositivo Que no es el tuyo Porque teníamos El doble opting este Yo no sé Cómo hicieron Y lo hacíamos El segundo paso Y nos pasaba lo mismo Y era Joder ¿Y ahora qué hacemos? Y por ahí Entró Otros viajeros Argentinos Que me dicen Mira yo tengo una amiga Hay una hermana en Google Te puedo intentar ayudar Y ellos Consiguieron Ayudarnos Y conseguirnos La cuenta de Google Y ya una vez Conseguida la cuenta de Google Ya fue mucho más rápido Conseguirnos Lo de Youtube Así fue Así resumiendo Porque yo si me pongo a hablar Ya ves que No, no Hasta educo Que va, que va Hablo muy rápido Pero bueno Sí Ese fue como El resumen Que la verdad es que Lo bonito de esto Fue que Mucha gente nos ayudó Y gracias a eso Lo pudimos recuperar Porque en el momento No sabe Uno le pasa Y dices ¿Y ahora qué? ¿Y yo con quién hablo? Porque claro Tú empiezas a mirar Youtube, Google Y solo te contestan Robots No, dices ¿Y con quién contacto? Una gran empresa como esa Intentas buscar Información de contacto Y ahí no encuentras nada Te dicen ¿Qué pasa si no consigues Entrar nada? No, no Hasta que no consigues Una persona que te pueda ayudar Y bueno Pues la verdad es que Estamos contentos En el sentido de que Nos lo recuperaron Bastante rápido Lo que pasa es que Claro Sabes cómo va Youtube Con el tema de las visualizaciones Y todo eso Si el canal estaba yendo así A nivel monetizar Ahora Se quedó a la mitad Sí, nos toca remar otra vez Intentar sacar otro vídeo así Potente Y bueno Si nos lo hubieran hecho En otro momento No hubiéramos sufrido tanto Pero estábamos en un momento Como bueno Y entonces Se nos cayó un poco eso De todo se aprende Sí, bueno Como decía Lucía anteriormente Que a lo mejor hay que Nosotros que nos dedicamos Un poco a todo este mundillo A lo mejor nos toca poner Los huevos de la gallina En diferentes sitios Diferentes redes Para que si pasa esto Pues al menos Que no se nos caiga Sí, es verdad Es verdad Y luego También por ejemplo Nosotros ahora Echando la vista atrás Mirando todos esos mails Pues muchísimos Como unos 10 Vemos que eso Fijo que eran de hackeos Y luego Contactaros Como un par de marcas más Y yo ya Mira Yo creo que a lo mejor Eran reales Pero los perdimos Porque prefiero O sea Ahora mismo Nuestro trabajo Lo que estamos haciendo Es que si recibimos Un mail Porque claro No te escribe la agencia O sea La marca Te escribe Porque es raro Que te vaya a escribir Directamente una marca Te dice Somos la agencia No sé cuál Y con su logo Y todo bonito No sé qué Que trabajamos Para la cuenta De no sé cuánto Y queremos trabajar Con vosotros Estamos en la campaña Y cada vez lo hacen mejor Porque realmente ves Algunos que están fatal Que dices Joder Aquí no caigo O bueno Si hubiéramos caído Antes Pero ahora ya Te das cuenta De que ahí no caes Pero luego hay otros Que dices Ostras Es que parece muy real Entonces ahora Nosotros es Vale Recibo este mail Pues automáticamente Me pongo en contacto Con la marca Y digo Trabajáis con esta agencia Y estáis Haciendo una campaña Y no sé qué No sé qué Si contestan que sí Estupendo Si no contestan Pues mira Paso Y si O sea Estamos así Aunque sea trase Y aunque perdamos Trabajos Pero ya Pasar por lo mismo No Ya La verdad Que me lo tocaba Es que justamente Acaba de decirme eso Y acabo de recordar Que la semana pasada Se puso una agencia En contacto conmigo Y es verdad Que le pregunté Y la información Que me daban No era muy buena Y creo recordar Que me pasó un link Pero como yo ya había Mirado las cosas No pinché en el link Entonces Ahora ya estoy Con la mosca Toda vez Ya no sé si Pues sí Hay que ir con cuidados Nosotros ya Es como Ningún link Es que incluso Decíamos Bueno pues ponemos Copiamos el link En el navegador Porque dicen que sí Pero aún así Se ve que también Dicen que pueden Como estar copiando No sé Yo ya Antes de abrir Cualquier link Preferimos Como eso Intentar ponernos En contacto Con la marca Directamente En este caso Hubo dos Que no contestaron Y a lo mejor Eran reales Pero dices Bueno pues me da igual Ya está Ay Dios mío Sí Y en Instagram Que a veces la gente Envía links Yo ahora ya digo Lo siento pero no abro links O sea Ay me gustaría que veas esto Ya lo siento Pero es que no O sea abrir un link Cero Creo que voy a hacer lo mismo Creo que voy a hacer lo mismo Porque últimamente También mucha gente Me manda links Seguidores Me manda links Por Instagram Y es verdad que creo que Se acabaron los links Sí Encontrarán otra fórmula Pero por lo menos De momento El tema de los links No abrirlos Pero claro Es complicado Porque muchas veces Te envían Eso Si es un trabajo Pues te envían la información A través de un Google Drive O no sé qué Y hasta eso Lo pueden Como falsificar Yo no sé La verdad Es una historia Creo que la VPN Ayuda mucho Luego lo que decía Belén De lo de las contraseñas Totalmente Porque por lo menos Si te entran en un sitio Que no te entren En todas partes Y Y nada Y pedir que no Que no te ataque Es mucho más Pero están muy fuertes Eso es lo que decíamos Están muy Como muy molestos Están todo el rato Enviando Ya uno no sabe Quién es real Quién no es real Y a un nivel Como que cada vez Se van profesionalizando más Porque es eso Que lleguen Como hasta Pelotearte el dinero Y el tal Llegar a un acuerdo Es como muy real ¿No? Y ya No te envían el link A la primera Porque antes Pues te enviaban Como en el primer mail Toma link Ahora es como Al tercer mail Que estás peloteando Te envían el link Y ya Para ganar confianza Claro Bueno Pues nada A partir de ahora Que quiera trabajar conmigo Que venga a mi casa Me toco el tiempo Sí Es que se pone todo Súper complicado La verdad Muy complicado En fin Bueno Marta Espero que Nada Que muchas gracias Por contarnos Tu experiencia Y compartirnos un poco Lo sucedido Menos mal Que ya estás solucionado Que al final Lo pudiste solucionar Más o menos bien Que Y nada Eso Que muchas gracias Por estar aquí Que espero que estéis Lo mejor posible Que hacía mucho tiempo Que no hablaba con vosotros Sí Me hacía mucha ilusión Digo a ver Bueno Por lo menos vamos a Pablo Que la última vez Que habíamos quedado en México Todavía no hemos llegado Podemos quedar ahí Yo no sé Cuando voy a ir tan poco Porque claro Es que al final Con todo esto ¿Quién sabe? Sí ¿Quién sabe? No Ya verás como sí Sí Ojalá Vamos muy lentos Ya nos queda menos Sí Ya queda poco Pero bueno Pues nada A ver si otro día Nos tomamos una cañita Pero diferente a esta Que sea para hablar De otras cosas más buenas Sí Porque a mí de verdad Se me ha quedado el cuerpo Pero Sí, sí, sí A mí también A mí también Sí, verdad Después de escuchar a Belén Con todo lo que ha dicho Es en plan Madre mía Digo me van a hackear Pero ya Sí, sí A mí también Incluso ahora estaba pensando Voy a llamar a mis padres Que no se les ocurra Que si les llevo un mensaje Lo que ha dicho el paquete Y todo eso Digo porque Me imagino que La gente mayor Es mucho más fácil Que caiga Bueno, no todos Pero Sí, gracias Si no son muy puestos En Online y demás A mí lo del paquete Que ha dicho También me han llegado Medios de esos ¿En serio? Por suerte Como no había pedido nada No los he abierto En plan Esto No Pero Pero sí Te pone No, su pedido de Amazon Y se pone Te mandan Me dicen En plan ¿Algún problema Con su cuenta De teléfono De Orange? Y dicen En plan Pues yo no tengo Orange ¿Me están contando? Claro Pero a veces ¿Sabes qué? Yo antes En curiosidad Pues lo sabría O sea No Como Nunca tenía esa cosa En la cabeza De que por un link Así Me pudieran entrar Así que Eso Lo que decía Lucio De las contraseñas Y tal Pues por como Les había pasado a ellos Pero No, no Muy ingenuos Hay que ponerse al día Con este tema Porque Porque lo tenemos todo ahí Tenemos las cuentas bancarias Tenemos Paypal Tenemos cuentas de Amazon O sea Hay que ser muy conscientes También de eso ¿No? Que Que te hackean Claro Nosotros nos hackearon Y lo primero fue cambiar Todas las cuentas de Paypal De Amazon Que no pudieran comprar Hacer Que el mal Que el mal fuera mayor ¿No? Del que ya era Hola Creo que mañana tengo trabajo Dani ha estado dos días Cambiando contraseñas Haciendo no sé qué Madre mía Qué pereza Por Dios Pero bueno Creo que Es que la verdad que Me va a tocar Lo que le he dicho Un poco también A Belén Al final Los que estamos Un poco Somos perfiles más públicos Que tenemos más gente Pues al final Somos objetivos mayores Entonces Una pena Sí Un trabajo extra Como que ya no tenemos mucho Pues Trabajo extra Sí, sí Pues nada Marta lo he dicho Muchas gracias Saludos a la familia Saludos a Daniel Y que ojalá Nos veamos pronto O yo que sé Otro directo Otro entrevisto O que sé Claro Ojalá que no Que esté en México A ver si ya acaba esto A ver si ya se acaba esto De una vez Todo el mundo puede viajar tranquilo Bueno Bueno Muchos besos Un besito bien grande Gracias por invitarnos Gracias por invitarnos A vosotros por hacer el esfuerzo Y desde allí Pueden conectarnos Muchas gracias Gracias Venga Un besito Chao Un besito Un besito Salgo yo de esto Pues nada Ya habéis visto Cómo está la cosa En este especial Sobre seguridad digital La verdad que se te queda El cuerpo Pues eso Un poco Extraño y raro Con mucho trabajo Que hacer A partir de ahora Revisar cuentas Tener mucho cuidado Con los mails Contraseñas Un montón de cositas En fin Espero que os haya gustado Que os haya servido Este directo Estas cañas caseras El lunes que viene Tenemos otras cañas caseras Así que nada Nos vemos El lunes que viene Muchas gracias a todos Y si queréis Además de mí Ya sabéis Mundoadro Ahí estoy Arroba mundoadro O mundoadro.com En la web Un besico Y si viajáis Seguro chapca Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!